¿Qué es el taller de corte y corrección? Bienvenidos amigos a Taller de Corte y Corrección Tips para la escritura, para mejorar la escritura de cada cual a cargo de un servidor, Marcelo Di Marco. Siguiendo con esta serie de programas sobre la invención y sobre la forma de pasar de lo informativo a lo literario, tenemos un ejemplo sensacional de la literatura norteamericana. Piensen ustedes aquello que decía Albalat en el programa anterior, si uno no desdobla la idea, buscándole las facetas que pueda tener, pronto lo habrá dicho todo. Imagínense un autor que dijese esto, En aquel barrio hacía tanto calor que la gente buscaba desesperadamente refrescarse un poco. ¿A ustedes les parece que eso es algo realmente literario? Honestamente. ¿Recuerdan aquello de hay palabras que le corresponden al lector y no al autor? A mí me correspondería decir eso. La gente, ahora, ¿no es una perogrullada que cuando hace calor la gente quiere refrescarse? Vamos a ver cómo comienza una novela de un insigne pensador norteamericano. Este es el comienzo de la novela. Vamos a ver cómo hace este autor para desdoblar y producir en nosotros sensaciones. Hell's Kitchen, Cocina del Infierno, Nueva York, fue probablemente el lugar más cálido de la Tierra durante el verano de 1946. Nadie realmente tenía ganas de moverse durante el verano de 1946. Semejantes a flores agostadas, ancianos de tés arrugada y grises cabellos que se pegaban a la piel de sus cuellos sudorosos, aparecían inclinados en las ventanas de sus viviendas y trataban de darse aire abanicándose. No valía la pena porque requería mucho esfuerzo y no producía beneficio. Encima de estos marchitados seres humanos colgaban en confusión cuerdas con ropa que, estiradas y combadas en el medio, trazaban un pentagrama de cinco pisos sobre las calles y casi borraban el sol en los días propicios para lavar. Si Hell's Kitchen alguna vez se decidiera tener su emblema nacional, lo más probable es que éste fuese un par de pantalones cortos de boxeador tenidos de amarillo, ondeando en una deshilachada cuerda de colgar ropa. Un arruinado camión de repartir hielo daba lentamente la vuelta a la esquina de la calle 46 y enfilaba hacia la novena avenida. Chiquitos embetunados corrían detrás del vehículo y ahuecaban las manos para recoger el agua fresca que se escurría de la parte trasera. Era como una visión mágica la que presentaban los pañuelos y los trapos sucios que se agitaban en las manos de la gente en demanda de auxilio al vendedor de hielo. La gente clamaba por hielo, la gente amenazaba pidiendo hielo. Qué diferencia, ¿no, muchachos? Con aquello de en ese barrio hacía tanto calor que la gente buscaba refrescarse de algún modo. ¿No es cierto? Tremendo. Ahora bien, un pequeño texto. Les voy a dar tres autores, tres norteamericanos, a ver si ustedes aciertan con el autor de esta maravilla, ¿no? Una especie de pequeño texto. Puedo poner en pausa, buscar tranquilamente. Y los autores que les tengo que proponer son, bueno, en primer lugar, Ernest Hemingway, en segundo lugar, Silvestre Estalone y yo en dos pasos, en tercer lugar. ¿Ustedes qué les parece? Amigos, estamos aquí para darles la respuesta. El autor de esta maravilla, de este primer capítulo, es el señor Silvestre Estalone. Muchachos, muchísimas gracias por todo y la seguimos la próxima. ¡Gracias!